¡Vamos! ¡Ya está! ¡Woo! ¡Uno más! ¡Let's go! Chicos, no he mirado ni siquiera el marcador, ¿eh? En el video anterior pusimos una meta para ver si querían que subiera más Garden 2 La cual directamente, ¡boom! ¡Han destruido! Tuvo mucho apoyo, muy buen recibimiento, un montón de comentarios Pero sobre todo creo que a muchos se les despertó esa nostalgia Tengo ganas de traer más Garden 2, de hacer nuevas partidas Quizás nuevas series, así que depende del apoyo de ustedes, chicos Así que sin más, ¡vamos allá! ¡Eh! ¡Pero miran dónde estamos! ¡No me lo puedo creer! El maravilloso, mítico y como siempre digo, mejor mapa de este juego ¡Base Lunar! Esto ahora mismo me ha metido un boost de energía brutal Así que adivinen quién va a volver, chicos Con ustedes nada más y nada menos que la mazorca mafiosa Ok, ahora mismo me siento con ganas, con poder, con capacidad De recuperar mi magia, ¿sabes? Yo creo que la magia, la magia debe de estar ahí, chicos Yo creo que la magia ha estado un poco de vacaciones, de descanso Pero yo creo que aún tengo esa magia Vamos a ver qué pasa esta partidita ¿Vale? ¿Vale? Una asistencia, allá viene ¡Uy! Cuidado con ese Ese es peligroso, ¿eh? Este es peligroso Ese es peligroso ¿Y este? Y este también, ¿eh? ¡Uy! 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 Está ahí Debería estar muerto, ¿no? Vale, perfecto Rachita de cinco ¡Uy! Cuidado Aquí van a empezar a venir ahora Eso es a lo que me refería Vale, bueno, muerto Cuidado con el Brains Está ahí Van en el aire Hay que irlo debilitando Tiramos mantequillazo por ahí en el centro Van a empezar a venir en cualquier momento Aquí vienen ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No tengo habilidades! ¡Saltó! ¡No! ¡No! ¡Eh! Les dije que eso era peligroso ¡Oh! ¡Me reviven, chicos! ¡El equipo al final ha hecho la captura! ¡Vaya locura! Tenemos... ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? ¡Ah! Vale, ya está ¿Qué pasaba? No, no salía mi personaje ¡Eh! Te veo ¿Estás muerto? Aquí ¡Ah! Lo que te acabo de hacer Cuidado Tenemos un Z7 Ya al frente Vamos a ver si le podemos reventar Cuidadito Un Z7 ¡Qué buen personaje es! ¿Eh? Protagonista de muchas épicas En la historia del canal Definitivamente Aquí viene Vamos ¡Uf! Lo que ha tanqueado Además, ¿eh? Va a venir aquí Vale, barril 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 ¿A dónde crees que vas? Ok, cuidado Aquí está el peligroso Esto es peligroso Esto es peligroso Vale, eliminado Perfecto Vale, papapums Vamos a llevar un ojito por aquí ¿Qué tenemos? Pum A ver ¡Uf! Ahí Vale, perfecto Hay que aprovechar esta oportunidad, ¿eh? Ok, hay que aprovechar esta oportunidad Que mi equipo es God ahora mismo Vale Otro más ¡Bum! No le hice nada No le hice nada a nadie ¿Hola? Bien, calma ¡Uf! Mi equipo lo está jugando brutal también, ¿eh? Ese zombirito Está Destruido en segundos Creo que hay un químico por ahí No estoy seguro Hay que tener cuidado Uy, no Me fui Adiós Ahí estoy Aquí viene una cabra Aquí, aquí Al eliminado ¡Uf! Pues Estamos arrollando la partida Mi equipo lo está jugando brutal La mazorquita mafiosa Que 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 nunca decepciona, ¿eh? Es que 45 balas en el cartucho Me parece una locura, ¿eh? Mira, mira, mira 8, 9 y 10 de crítico ¡Wow! Se está dando la situación para una partida Bastante Interes ¡Uh! 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 Me mata ¡Oh! ¡Que era un químico, bro! ¡Que es la cosa más broken de este videojuego! Bien, bien, bien Nice, nice, nice Vale, nos vamos recuperando Ese químico va a ser Va a ser un dolor toda la partida, ¿eh? Pero toda la partida, ¿eh? Cada que me la encuentre Va a ser un gran problema Ese químico Vale, mantequillazo ahí Un poco random Vale, mantequillazo ¡Bum! ¡Eh! 64 Pero no estuvo mal, ¿eh? Ahí viene Ahí viene Ahí viene El que les decía El que les decía ahora Se me ha caído el cartucho ¡Deja de curarte! Es que me va a esperar Vale, quítame la cura Te me cuidas, crack Bien Ok, vamos a... ¡Uy, no! ¡Uy, la bola de lapa! La bola de lapa se quedó ahí ¡Hay un busito! ¡Hay un busito! ¡Cómo me dan miedo los busitos, eh! Calma Está ahí arriba Míralo Ok, viene, viene, viene ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos! 19 No para de buscarme el busito, eh El busito de arriba No para de buscarme, chicos Uy, barril Cuidado Cuando explote Ahora ¡Muerto en segundos! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Qué locura de mapa, eh! ¡Qué locura de mapa Los detalles Para esa época Era Verlo y decir Vaya Vaya Locura de mapa Vaya ¿Me reviven? No, si me reviven de nuevo Ya, ya O sea, mi equipo ¡Ah! ¡Casi! Se quedó en nada Porque lo mataron, eh Bueno, ya no ha podido ser Pero Ya estamos en este mismo Respawn Uy, ese químico Ese químico lo advertí Iba a ser un dolor, eh Se los dije, chicos Uy, cuidado con las bolas de lapa Cuidado Pero, pero No las ve, supongo Vale, aquí Uf Bien Arriba, 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 arriba Venga, a por ese Brains Vale, eliminado Mi equipo viene muy fuerte, eh Seguimos para adelante En plan Ninguna zona nos han podido frenar Así que pinta Ya saben Partida para irnos al final, eh Muy probablemente, chicos Mantequillazo por ahí No veo nada ¡Wow! Doble con mantequilla Let's go Calma Uy, 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 uy Un astronauta, eh Cuánta gente hay aquí ahora mismo No sé qué hacer Estoy encerrado Ok, ahora, 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 ahora Es una buena oportunidad Vale, mantequillazo de nuevo Calma Mantequillazo ¡Pum! ¡Sí! ¡67! Puede haber sacado kill ahí, eh ¿Ahora? Arriba Bien No tengo habilidades ahora Cualquier científico me one-shotea Y como se me cuele uno ahora mismo Soy muerto Aquí Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¡No! No puedes contra nosotros, crack ¡No! Doble respawn a la derecha Venga, va Siguiente zona, chicos Míralo Aquí sigue Uf Al final me lo terminé llevando yo, eh Seguimos Oye, oye ¿Qué locuras de mapas? En plan Lo largo es que son Te da un montón de juego Yo recuerdo partidas En este mapa O similares De más de 30 minutos En serio, eh O sea, partidas que decías ¿Qué videojuego es este? No puede ser partidas De más de media hora Lo juro O sea, había Partidas que se daban Un montón de pelea Llevando los timers Llevando los timers Casi a cero En cada zona Llevando los timers Inclusive A más de eso A prórrogas A prórrogas Que alargaban todavía Que le metían Un minuto más O cosas así Y que decías Bro, pero ¿Qué estamos jugando aquí? Era increíble Una locuraza Vale Arriba Vale Perfecto Va a entrar este range Vale ¿Todavía está vivo? Todavía está ¿Bro? ¡Bro! Que está en medio Como de 5 ¿Qué broken es esa cosa? Bro Estaba como En medio Como de 5 Se le acaba el cartucho ¿No? Vale Bien Tenemos rachas de 8 Ahora mismo Hay que tener cuidado De aquí Vale Viene un barril Asistencia nada más Esa aquí Me la merecía ¿Eh? ¡Eh! ¿A dónde vas? Vale Mantequillazo Por ahí ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Mi racha! A ver Esta zona Específicamente Esta zona Yo creo que De todos los jardines De todas las zonas Era la que más Solía pelearse Porque la zona Donde se captura Está como muy abierta El respawn De los enemigos Está Yo considero Algo cerca Y se llega a notar ¿Eh? O sea Se llega a notar Llega a hacer diferencia Que los enemigos Lleguen más rápido Aquí le he hecho 177 de daño Y no ha muerto Pero ¿Cómo se están salvando? Bien Mantequillazo ¡Vamos! Bien ¡Vamos! ¡Uh! Chicos Vamos a zona final Pero Broco No le doy Tiene que estar a nada No me lo puedo creer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Uh! ¡Uno más! ¡Let's go! Chicos No he mirado Ni siquiera El marcador ¿Eh? No he mirado Siquiera El marcador Pero yo creo que la estamos rompiendo ¿Eh? Ok Vamos a seguir así Vamos a seguir Vamos a seguir con la sorpresa ¿Vale? No me quiero spoilear Voy a seguir dándolo todo Hasta el final Este quería llegar para tirar La bomba ¿Eh? El zombirito este Quería acercarse más Hay que tener cuidado por aquí ¿Barril o algo? Sí Aquí está ¿En serio? ¿Pero cuántos asís me voy a llevar a este game? ¿Bros? Dale cuidado por ahí Está ahí Está curándose o algo ¿Eh? Está curándose o algo ¡Bien! ¡Pobre carnivorita! La tuve que defender Chicos Esta vez Es de mi equipo ¿Qué tiene Barril por ahí? Eh Una pena ¿Eh? Que aquí no funciona la mantequilla Lo recuerdo Aquí te quedas sin una habilidad Básicamente Una habilidad menos A ver si explotas ¿No? A ver si explotas ¿Bro? ¿Bro? Pero esa cosa ¿Cuánto dura? Y todo para una asistencia Un químico ahí Acá A por él A por ese químico Vale Perfecto Tenemos rachito ahora mismo Dale otro más Perfecto Let's go Seguimos 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 Vamos Vamos Deja de curarte Crack Hay otro por ahí Cuidado con el Barril Este no para de Intentar Barriles Hoy me muero No No sé Cuánta racha habré perdido Como de 15 Qué locura es esta cena del final Por eso lo dije al principio El mejor mapa De verdad De siempre El mejor mapa por siempre Chicos Mira quién está aquí El de los barriles Mira quién está aquí El de los barriles Ya deberías de estar muerto Sí No me jodas Tanqueaste un montón Y tú también Y tú También Y tú Oh my god El outplay Que acabo de hacer Oh my god Lo llevo 16 16-0 Pobrecito Lo maté 16 veces Y en ninguna Y esa fue la primera Por eso ponía 16-1 Ya Por eso ponía 16 16 veces Lo maté Lo siento bro Si algún día ves esto 16-0 Lo llevaba Bro Pobrecito Aquí viene pirata No llega No llega No llega No llega Debería estar muerto ya ¿No? Vale Se quiere vengar Te vuelves a morir Se quiere vengar Fue el que le hice Lo play antes ¿Eh? Alguien me está haciendo focus No sé quién Pero alguien me está haciendo focus De algún lado De alguna parte del mundo Uf Uf Un minuto chicos Se termina Se acaba la partida Uy no dragoncito Uy no dragoncito ¿No? No Dios mío Lo que hace un dragoncito ¿No? Eh Últimos 20 segundos Saca una kill No creo ¿No? Ni siquiera voy a llegar Se termina ya el game Que felicidad Mado por esta partida ¿Eh? 10 segundos 10 segundos Última kill 10 segundos Última kill 10 3 segundos Última kill Ven acá Ven No Me la ganaron Se acaba la partida Chicos Dios Venga va 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 Venga destruimos La base del doctor Somos chicos Y atentos Atentos para esto ¿Eh? Yo creo que la magia Está ahí La magia La magia Está ahí Victoria de las plantas Chicos Y tenemos Esto deben de ser 25 mil monedas Let's go Y Boom 62 kills Chicos 62 Kills Chau 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 Chau